¡Aguila Roja! Tomémonos un pinto y abrázame Que tú no veas lo que quieras, tomárcame Trinto, trinto, trinto Con café Aguila Roja Calidad certificada De taquito con marino Con Marino Millán América Ser Unión Magdalena 2 En el Estadio Olímpico Pascual Guerrero Como que el resultado lo dice absolutamente todo, ¿no? Como que después de eso, ¿qué se puede decir? Pues bueno, sí Es verdad, pero también hay mucho para hablar De un partido desastroso De un partido horrible Yo diría vergonzoso para el equipo americano Desencantador porque el hincha Que fue al estadio Salió con ganas de no volver Y aquel que no ha vuelto, pues se ratifica En decir, aquí no pasa nada Muy triste, ¿no? Además, reconocimiento de parte del presidente Sanchoani al final del juego Hablando con nosotros cuando coincide perfectamente en el concepto Que América jugó su peor partido del año Es que ni proponiéndoselo se puede jugar tan mal Como lo ha hecho América frente a este equipo Unión Magdalena Un desastre en todas sus líneas La zona defensiva, lo de Tartelis Peña Fatal Suárez, que por allá en Bogotá se quejaban No sé de qué cosa, anda horrible también Regalos, dos goles para el equipo de la visita Que definió con mucha facilidad en la primera parte Para mí el partido duró 37 minutos El primer gol al minuto 14 Bonito gol además Fabricado por Carrillo Por Alpinito Carrillo Muy bien definido Por este muchacho Pérez Y luego los 37 Otro regalazo De parte de Tartelis Peña Que capitaliza a Carrillo Para darle cifras concretas al marcador No tuvo América nada De nada De pronto Si usted quiere rescatar algo del partido Un remate en el cierre de Montaño Que había ingresado a esa altura del juego ahí Sobre la portería del equipo Que exige Al arquero visitante Al arquero estacio Y para el decotado Nada se le puede rescatar a este América Y bueno Al final del partido El discurso del técnico JJ López Que pienso que ya se agota Si se agota Porque pues la gente ya conoce Que el equipo tuvo que insertar Diez jugadores nuevos Pero hay una parte Que en la lectura Es desagradable para el hincha Cuando dice Este es un equipo de construcción Entonces si a la sexta fecha Estamos hablando de equipo de construcción Como que está mandando esto Para el 2015 Y el hincha de América Tiene una ansiedad tremenda Porque el conjunto Vuelva a la A en este año El tema ya no es de paciencia Creo que ya Se agota la paciencia Sentí al presidente Del equipo americano También bastante desencantado Y no es para menos Porque es que América Que venía presentando Alguna evolución Que iba mejorando partido a partido En esta oportunidad Decreció absolutamente En ese progreso Yo diría que dio Tres pasos atrás El equipo americano Y cierto es que Esto no se define Por ahora Cierto es que estamos En una etapa De clasificación Que esto no se define Por una posición Porque ser primero O octavo Es igual Se entra en igualdad De condiciones A una ronda de cuadragulares Y eso se define Es un par de partidos Que llama la final Pero es que El rendimiento del equipo Te va dando la pauta De qué es lo que se puede pensar Para ir más allá Y el América En esta oportunidad Frente de Unión Ha sido realmente desastroso Muy pobre lo del equipo La gente está pidiendo ya A gritos La salida de JJ JJ López No sé qué pase por la mente Del presidente Del equipo Escarlata Pero ya el discurso De JJ Se agotó absolutamente Y se marca una dependencia Total De un par de jugadores De John Pérez Y de Peralta Que parece son los únicos Que pueden hacer goles En América O hacerle daño a un rival Después no Y unos cambios Una variante Que es el técnico Inclusive de módulo Para la parte final Se queda con tres defensas Claro que le favoreció A América Que se fuera de la cancha Tardelli Por lo menos Se equivocó más Y tampoco dio resultado El ingreso de Tapiero El ingreso de Montaño El ingreso de Cascón Entre otras Para mí un caso juzgado Es el muchacho No hay tal Yo pensé que por lo menos Hacía goles en Cascajali Pregunto a mis compañeros Que cubren al equipo americano Ni siquiera ha hecho en práctica El goles No tiene nada de nada Cascón De modo que esto es Muy desalentador ¿Sí? ¿Qué más se puede decir De un partido tan pobre? Y aquí pues queda únicamente Creer que se puede hacer Al revés De lo que ha hecho América Porque América ha estado Primero en los torneos Y ha perdido En la etapa decisiva Que se dé al revés Que América no sea Primero en esta oportunidad Y que se gane Los partidos de la final Pero el panorama No es realmente bueno Y yo en esto No me voy a engañar Porque comparto Hoy comparto Absolutamente La decepción de la gente El fútbol de América Ha sido absolutamente Decepcional Por lo menos Así lo he hecho Marino Millán Mucho más que un comentarista Y sigo en el área No me voy a ejerir El fútbol de América Gracias.